Controversia entre los mismos capitalinos causó el paro de transporte público, específicamente en el del rubro del taxi. Es que mientras algunos estaban de acuerdo con esta acción, otros no, por lo que Canal 6 se trasladó a conversar con ellos y consultó su opinión. Hasta cierto punto ellos tienen razón con los altos costos que dan del combustible, el repuesto, las llantas, todo ha incrementado en este país. Lastimosamente no tenemos gobiernos que en realidad se interesen por el país. Lo que es el taxi, el transporte urbano lo usa la gente de recarso, de escasos recursos, de medianos recursos. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a comprar un vehículo, ¿verdad? Y hay gente que mejor va a volver a la bicicleta o de repente anda a la pie. Sí, sí les perjudica. Está bueno que hagan la fuerza, la fuerza es permitida, pero no haciendo relajo, sino en orden. Casi en mente aquí nos perjudica a todos, porque uno necesita los trajes de emergencia, no hay. Y los buses también, o cuesta que pase. Yo vengo de acá, de una colonia de San Francisco, y eso me costó llegar aquí. Los que no estaban de acuerdo, muy molestos, reaccionaron, ya que expresaron que esta paralización les afecta al momento de trasladarse a sus puestos de trabajo. Sí, les afecta. ¿En qué manera les afecta? Ah, porque los que salimos tarde del trabajo necesitamos irte en taxi, y ya no vamos a poder circular en taxi. Sí, porque los que los cobran 20, ahora los van a cobrar 30, 35, y no los da. Se rebajen, porque uno que trabaja no tiene recursos, ¿cómo va a hacer para viajar? No, no estoy de acuerdo, porque ya en la tarde que nosotros salimos de trabajar, ¿cómo nos vamos a ir para nuestras casas? No podemos. Y si es buses, no podemos también. ¿A caminar entonces? A caminar, a caminar. Es lo único que nos queda, caminar. Sí, nos perjudica, porque llegamos un poco tarde a nuestro trabajo, pero la verdad que todos tenemos derecho, todos tenemos derecho. Ellos le están cobrando bastante, y creo que también tienen derecho. Así es, dicen que les están cobrando bastante, que le están cobrando casi el doble. En protesta por lo que consideran un grosero incremento a la tasa vial municipal, cientos de taxistas se aprestaron a tomarse las calles del centro de la capital para exigir que pare dicho aumento de parte de las autoridades municipales. Con imágenes de Osvaldo García, Alberto Gutiérrez, Noticias 6.